¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Andan señores? Bienvenidos a un nuevo video, nuevo video de modo carrera y ahora es algo distinto y antes que nada quiero disculparme porque esta semana solamente subí 3 videos, bueno 4 con este me parece o 3 con este más 4 el noticiero que va a haber, estuve algo enfermo espero que no se me escuche tanto pero bueno ya saben que la próxima semana regresa la actividad normal, regresan los videos diarios y hoy les traigo un video especial, un video distinto, un video de estos curiosos que me gusta hacer en modo carrera y es ¿Qué pasaría si los 4 grandes del fútbol mexicano estuvieran en la Champions League? o sea en diferentes grupos, vamos a ver, vamos a revisar en qué grupo está el Guadalajara va a enfrentar al Chelsea, al Shakhtar, al Sporting, de repente por ahí el América va a enfrentar al Juventus, al Basilea y al Hoffenheim vamos a buscar a Pumas, va a enfrentar a un grupo de la muerte, Roma, Sevilla y Paris Saint Germain y al final el Cruz Azul se enfrentará a Real Madrid, al Olympiacos y al Feyenoord, estos dos, estos tres equipos uno que puede ser el campeón de Oleander, el campeón de Grecia y creo que es el campeón de España entonces está bastante complicado el grupo que tiene el Cruz Azul pero esto ya lo quería hacer y si les gustan este tipo de videos ver cómo es que le va a cada uno de los equipos de los 4 grandes si quieren que agregue a otro, a Tigres, a Monterrey pues nada más pónganmelo aquí en los comentarios y hacemos este tipo de experimentos de momento el Cruz Azul lo puse en la Liga Belga para que no tuviera tanto tema de cansancio de pues todo esto que luego se viene me parece que Pumas está en la Liga de Grecia o no recuerdo exactamente en qué liga los puse pero porque fue muy rápido me parece que a uno lo puse en Francia vamos a poner rápido Francia me parece que otro en Rusia y me parece que otro en ya no recuerdo exactamente pero los puse en las ligas también si quieren, bueno aquí vemos al Cruz Azul en la Liga de Bélgica por favor cámbiate, ahí está el Cruz Azul si quieren también que haga, no sé todos los 4 grandes o con Monterrey, Tigres o algunos otros equipos en una liga especial como en la Premier League o en la Liga pónganmelo aquí abajo en los comentarios miren aquí en Dinamarca puse a Pumas digo es una liga bastante accesible creo que podría ser un buen papel vamos a ver si por aquí está en Francia puse a la América en la América está en Francia y me parece que en Rusia me faltaría el último que sería las Chivas Rayadas del Guadalajara ahí vemos todos los que cambié Chivas, Chivas ¿dónde está Rusia? ¿dónde está Rusia? aquí está Rusia por ahí deben de estar las Chivas no, no están aquí en este las Chivas me parece que entonces lo puse en Portugal lo habré puesto ya no recuerdo exactamente dónde están las Chivas pero bueno, ahorita eso lo buscamos y también a mitad de ah, aquí está en Rusia sí está en Rusia el Guadalajara pues sí, estos son los equipos ¿en qué ligas están? están Rusia, Francia, Dinamarca y el equipo de Cruz Azul está en Bélgica así que pues vamos a simular la primera el primer semestre para ver en qué lugar quedan si hay alguien en la siguiente ronda de Champions League pues vamos a descubrirlo pues bueno amigos simulamos la temporada en, bueno, en Bélgica y nos encontramos de momento en la tercera posición no estamos haciendo un mal papel el Cruz Azul no está haciendo un mal papel y ahora vamos a revisar las competencias europeas ¿no? que eso es más o menos lo que nos interesa vamos a ver qué tal le fue a los demás equipos si alguno pasó y aquí está la hora de la verdad tenemos en la Copa de Campeones solamente al Cruz Azul avanzando en la Champions League los demás equipos se quedaron fuera vamos a ver en la tabla Diego Cruz Azul Chelsea ahí está bastante complicado pero bueno tenemos en el grupo A ningún mexicano aquí el Guadalajara en último lugar no pudo vencer ni al Shakhtar bueno, no sé a quién venció pero no pudo estar arriba del Shakhtar ni del Sporting vamos a ver el siguiente no, no hay mexicanos aquí aquí el América se quedó a un juego se me hace que perdió contra el Hoffenheim en la última en la última jornada y el Hoffenheim acabó avanzando pero 8 puntos en un desafío internacional no está nada mal vamos a ver Cruz Azul por ahí bueno Pumas estaba más que cantado empató 3 juegos contra el Roma el Sevilla y el Paris Saint Germain o alguna combinación ahí medio extraña pero empató 3 juegos y contra equipos de bastante nivel y después el Cruz Azul venció por un puntito nada más 2 ganados 2 empatados 2 perdidos con 8 puntos logró estar arriba del Feyenoord así que es el único equipo mexicano que pasaría a la siguiente fase recuerden que esta es una simulación no es nada real estuvo cerca vamos a ver qué tal va Cruz Azul va en tercer lugar de liga vamos a ver la copa si seguimos con vida en la copa enfrentaremos al Andrélecht ganamos 2 por 0 estamos haciendo buen papel en la copa de Bélgica y estamos haciendo un buen papel en la liga de Bélgica ahora vamos a buscar qué tal le va a la América en Francia en esta liga que tiene equipos un poquito más interesantes nos movemos por aquí en Austria no tenemos a nadie en Bélgica está el Cruz Azul ya lo habíamos visto Colombia Corea del Sur Dinamarca Puma se encuentra en cuarta posición no le está yendo tan mal tampoco en el desafío internacional vamos a ver ahora nos movemos hacia Francia que aquí el América está en noveno mitad de la tabla no es el peor está arriba del Lille del Toulouse del Mets mitad de la tabla no es el mejor equipo pero tampoco es el peor entonces noveno no está nada mal y ahora vamos a Rusia para ver el equipo lleno de mexicanos cómo le está yendo en Rusia a este equipo si quieren como les dije que haga uno de los cuatro grandes en la Premier League o si quieren que agregue dos equipos más aquí pónganme en los comentarios yo los leo yo los escucho a ustedes y por aquí está el Guadalajara que se encuentra en siempre se me pierde en octavo lugar también media tabla digo esta es una un poquito más accesible la verdad la prueba de fuego la tiene el América en Francia porque él tiene que enfrentar al Paris Saint Germain al Mónaco al Niza a estos equipos franceses que no son el mejor pero tampoco son el peor así que creo que está bastante bien el papel que está haciendo Cruz Azul vamos a simular los dos juegos y ver si de casualidad le pueden ganar al Chelsea en las dos oportunidades y lo voy a simular automáticamente para ver cuánto quedó en el primero y esperar el resultado en el segundo aquí como les dije Cruz Azul es el único equipo que logra pasar en la en FIFA en la Champions League claro es un grupo tal vez los grupos varían un poco pero si quieren que siga haciendo estos saves estos tipos de cosas internacionales que luego son curiosas pues pónganmelo aquí abajo en los comentarios el América se quedó muy cerca de avanzar estuvo a un puntito contra el Hoffenheim y nada más faltaba que hubieran dos equipos mexicanos así que me parece que la Liga MX tiene un tantito de nivel vamos a esperar a que se simule y ver qué se puede hacer contra el Chelsea pues bueno llegamos al día de la devuelta la simulación de vuelta de momento aquí empatamos 2-2 no sé si fue en casa no sé dónde haya sido pero aquí puede ser que ah no de visitante el Chelsea nos metió dos goles de visitante vamos a ver hay un problema en la alineación Adrián Aldrete se fue expulsado tendremos que poner a Velázquez vamos a poner a Velázquez Silva, Rocco, Flores vamos a ver qué tal le va a este equipo si pueden sacar si ganan una victoria pues a ver qué sale en estos últimos en esta simulación vamos a reemplazar automáticamente y vamos a dejar que los 90 minutos rueden nada más falta y gane el equipo de Cruz Azul y ya vamos dejando todo Alonso ya metió el primero para el Chelsea complica las cosas para el equipo de Cruz Azul William metió el segundo ya no debe faltar en caer el tercero y este esta simulación si ahí está al 42 el tercero Mena mete al 54 el gol de la honra Morata mete el 4-1 y el Chelsea el 5-1 para en la masacre por favor entra hasta Lodge no lo puedo creer Silva se lesiona puras malas cosas 5 por 1 al final el Chelsea sacaron un empate importante allá en el Estadio Azul se supone pero después el Chelsea aquí vino y se sirvió con el plato grande aquí le voy a dejar al video vamos a ver si seguimos vivos en la copa vencimos al Anderlecht en la fase en la fase anterior 2-2 en la semifinal 4-3 estamos peleando la final de copa vamos a dejar vamos a ver si Cruz Azul puede ser campeón de esta final de copa vamos a simularlo y veremos si Cruz Azul puede llegar a ganar esta copa en Bélgica y se quite ya de una maldición en Bélgica vamos a ver aquí empató 1-1 no sé qué habrá sucedido hubo penales hubo o hay vuelta de la copa me parece que ya no hay vuelta de la copa vamos a ver simplemente vamos a central vamos a ver la copa Cruz Azul podrá ganar la liga y ojo que ya la fase de liga ya está definida vamos a ver quién más avanzó el Chelsea se enfrentaría al Barcelona imagínense 7-3 nos ganaron y el Cruz Azul fue campeón en penales de la Croaky Cup me parece que no van a ser campeones aquí en esta en la fase de eliminación no sé cómo funciona exactamente la liga de Bélgica porque vean vamos a ver aquí fase de liga ya nada más ponen los que son posibles vamos a simular de aquí a fin de año no voy a acabar todavía el video para ver qué tal le fue a Cruz Azul inclusive imagínense que se lleve la copa la copa la copa de Bélgica de la liga y esto se volverá una auténtica una auténtica masacre así que bueno vamos al final de temporada y así revisamos cómo les fue a los demás equipos pues bueno al final en el cierre en la fase de eliminación el Cruz Azul quedó en sexta posición entró a la fase de eliminación pero no pudo ser campeón así que bueno no sumó tantos puntos al final como hubiéramos querido pero vamos a revisar cómo cerraron los demás equipos en las ligas que los puse que no son ligas tan grandes como cualquier otra liga como la Premier League la liga española la italiana pero ustedes pónganme bueno ahí cerramos la temporada regular en tercer lugar me parece con 55 puntos bastante buen papel hicimos en Bélgica mientras que en Puma se quedó con también la tercera posición en Dinamarca en Escocia no tenemos a ningún equipo en España tampoco vamos a ver en Francia el América se quedó con la décima posición haciendo un buen papel no descendió mientras que al final en la liga rusa el equipo de las Chivas lleno de mexicanos se quedó con la vamos a ver Portugal Rusia aquí está Rusia Chivas se quedó con la séptima posición tampoco es una liga muy fácil pero tampoco es la más difícil creo que el América hizo un buen papel en quedar en décimo en la liga francesa aquí las Chivas pudieran haberse metido como en cuarto o quinto lugar y hubiera estado bastante bien pero bueno amigos ahora sí me despido y ya sabes que si te gustó dale like suscríbete y compártelo en tus redes sociales eso es lo que ayuda al canal y lo que me motiva a seguir si quieren que siga haciendo este tipo de contenidos pónmelo aquí abajo en los comentarios yo los leo a todos y nos estamos viendo en el próximo video adiós amigos adiós adiós